Gente que nos sigue, que va a ser una atenta invitación que este 2020 viene con muchas ideas, con muchas ganas, con todo. La verdad no nos van a dejar de sorprenderse. Espérenlo, espérenlo en la segunda temporada. ¿Qué fue para ustedes esta nueva temporada? Esta temporada nos deja aprendizaje, nos deja un buen sabor de boca, nos deja el compromiso que tenemos. Luego se ha hecho, independientemente de algunas cosas, una gran familia. Huelco, tu barrio es donde se pare, sean rudos, teñcos, siempre a ser huelco, tu barrio. O sea, al final de cuentas se ha demostrado que rudos, teñcos, han defendido la casa y eso es lo que se ha hecho, una gran familia. Existen rebeldidades entre ellos, pero todos, todos son parte de Huelco, tu barrio y todos, todos defienden Huelco, tu barrio. Aparte han puesto en alto el nombre de Huelco, tu barrio. Pues es parte de, porque Huelco, tu barrio está planeado para estar en cualquier barrio. La lucha libre es cultura, es parte de nuestra cultura mexicana y es de los barrios, es de donde nacemos. Por eso Huelco, tu barrio es versátil y puede ir a donde quiera. ¿Va a haber una segunda temporada? Claro, por eso les digo, esperen en el 2020, viene con todo, nos van a sorprender de muchas cosas que estamos planeando para hacer. Los mantenemos informados por las redes sociales, el inicio de la temporada. Muchísimas gracias. Al contrario.